Domina Páez, va Páez, contra Campi, Páez amaga, toque y la deja, va a sacar la pelota para que juegue el Kendrick Páez. Que bien juegaste chicos, como la baja, tiene una categoría, va para el pibe, la viene tocando Kendrick Páez. Hola, hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sudamundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en el día de hoy nos encontramos con un jugador que vuelve a Sudamundo, con un jugador que se tomó un tiempito de descanso y además también fue como un castigo, ¿no? En gran parte por lo que pasó en la selección ecuatoriana. Para mí le costó un poco volver a reencontrarse y de alguna manera también volver a ser él, pero de a poquito yo empiezo a notar que vuelve a su esencia, que está volviendo a tener su nivel de juego que le vimos en los momentos en los que nos cautivó, en los momentos también en los que cautivó un equipo como Chelsea y en los momentos en los que lo vimos brillar. Estoy hablando de Kendri Paez, lo están leyendo en el título, un jugador que se puso el chip en modo copa y que ayer jugó un auténtico partidazo, quizás no siendo vital en el resultado porque no pesó en cuanto a goles se refiere o asistencias, pero sí en el trámite del partido, en lo que es la gestión del juego, en lo que es tocar la pelota, en lo que es fabricar y al fin y al cabo lo que es ser vital para el equipo que es en el funcionamiento. Bueno, Kendri Paez yo creo que de a poco está madurando y es un chico todavía muy joven, con mucho futuro por delante y que tiene que seguir creciendo y tiene que seguir aprendiendo y lo va a hacer de la mano de Independiente del Valle, de la mano de un gran técnico como Luis Gandolfi, de la mano de grandes compañeros como puede ser Sornosa, de la mano de grandes compañeros que también tiene la selección, como puede ser Moisés Caicedo, Jeremie Sarmiento, bueno, de a poco va a ir creciendo, va a ir aprendiendo y lo vamos a ver cada vez mejor, así que confíen en Kendri Paez, siempre lo digo de a poco, paso a paso, pero confíen en él, apóyenlo y acompáñenlo, que él lo va a necesitar. Así que vamos a seguir, si les parece, vamos a ver juntos el vídeo de Pelotazo Ecuador por un lado y después Fútbol 7 Sport, dos canales que son amigos de la casa, ya siempre los dejamos en la descripción para que vayan a suscribirse y vamos a arrancar con Relatores Argentinos, Prensa Argentino, va a decir, Relatores Argentinos en shock con el partidazo de Kendri Paez ante San Lorenzo. Otra cosa que voy a decir, el paseo que le pegó ayer Independiente del Valle a San Lorenzo, tremendo. Vamos con el vídeo. Más visualizaciones, más amigos que se suman, ataque Independiente del Valle, qué peligro, pelota, alaña, remate, cruzado, ¡Uy! Saca el defensor de San Lorenzo, y sigue dominando la pelota otra vez el equipo local, acomodan por aquí, dominan por allá, hoyos, ven y ven y ven y juego, Julio. Es un partido rápido, pero impreciso, por ahora domina Independiente del Valle, es llevar hoyos por el medio, qué peligro. Abro paréntesis, no van a estar viendo seguramente de fondo las jugadas de los goles y las jugadas en sí de Kendri, por una cuestión de derechos, yo no quiero tener nada más que ver con Conmebol, porque últimamente nos están bajando todos los vídeos, así que les pido mil disculpas si ven que no hay vídeo, pero no nos queda otra, así que lo pueden ir a ver en los canales respectivos de Pelotazo Ecuador y Fútbol 7 Sport, acá vamos a analizar y vamos a escuchar a la prensa. Viene el centro, guarda que se mete, cae un hombre y el hábito marca penal. Bueno, el penal lo fabrica Kendri. Penal para Independiente del Valle, este correcto colombiano, y cobró la infracción cuando parecía que la pelota se iba por la última línea. Mazornosa al arco, vamos Altamirano, gol. Qué golazo. De Independiente del Valle. Y el zorro patea los penales como él sabe, patea los penales como él sabe. Ahora, fíjense que no participa de manera directa en el gol, pero sí genera el penal. Por lo tanto, Kendri estuvo en el partido, estuvo constantemente comiéndole la espalda a Braida, otro, un gran lateral que hay acá en Argentina, pero fíjense cómo Kendri Paez hace quedar lo grande, lo hace quedar chico. Porque Braida es un gran lateral, lo vuelvo a repetir, pero de la mano de Kendri Paez se vio totalmente disminuido, porque es un gran jugador Kendri. Lo hizo Zornosa entonces el número 10. El zorro. Qué jugador, Junior. El balón en el fondo del arco y ya gana el equipo local. El arranque del partido, Zornosa de penal, Independiente del Valle 1, San Lorenzo 0. Qué fácil, qué fácil, se pusieron 1 a 0. Para la llegada de Zornosa, ahora para Joao, juega el balón hacia atrás para la llegada de Zavala, busca Joao, se acomoda por aquí, toca por allá el balón, arriba para Zavala, pone primera, pone segunda, se desprende, rebota la pelota en el fondo de San Lorenzo. Hiciste otra vez para pegarle a Ortiz y el balón. Lo hicieron patear todos a largo en esa jugada. Fortaleza en Sudamericana, le gana en Brasil 2 a 0. Ah, bueno, me asustaste. Ah, ataca otra vez el equipo ecuatoriano, centro al área, libre para pegarle. El Valle manejar la pelota. La busca otra vez, Zirala, no pudo esta vez. Uy, ¿y si eso terminaba en gol? Si eso terminaba en gol. Otro en el centro de Kendrick. Uf. ¿Cómo bajó esa pelota a lo Neymar? Kendrick Páez. Bueno, pelota para la llegada previamente esta vez de Ortiz, remató cruzado y se lo pierde. Informa increíble, hoyos. Otra vez insiste por aquel sector de la cancha Páez, remate al arco. Ortiz. Ayer, si no era por Altamirano, este partido terminaba 4-5 a 0. Quiero que lo sepan, no solo en el primer tiempo. Y el segundo tiempo estuvo de más, por una cuestión de que Independiente reguló mucho en el segundo tiempo, bajó mucho la intensidad, dejó de buscar tanto el área rival, el arco rival, y se empezó como que a tranquilizar. Ahí me hubiese gustado un poco más el pie en el acelerador por parte de Independiente, e ir en busca de todo. Porque la verdad es que el partido ayer estaba para golearlo. Estaba para ganar fácil ayer Independiente del Valle. Lo terminó haciendo, pero 2-0. Zapatazo de 30 metros, con qué facilidad llega Independiente del Valle. Qué flojo, qué mal está jugando San Lorenzo. Otra vez Medina mandó otro centro. Libre, al arco. Le quería pegar al hombre Independiente del Valle. Otra vez el remate. De hoyos le quedó servido a Medina. Medina al medio. Offside. Posición prohibida de hoyos cuando lo festejaban. Lo salvamos, Julio, en esta. Lo salvamos. Lo salvamos en esta. A ver qué hace. Gol. No está seguro. Sí. Bueno. Tengo un gol. Bueno. 2-0 en contra. Pierde San Lorenzo en Ecuador. Que tuvo el equipo en el primer tiempo. Va a ser muy difícil poder empatar el partido. ¿Con qué facilidad juega? 4-566-82-10. Esas cosas me sorprenden mucho. Yo estoy viendo las jugadas, por eso les recomiendo que vayan a verlo en el video completo. Y la facilidad con la que juega Kendry te hace dudar, no sé, de la existencia directamente. Te hace dudar de todo. Porque juega muy sencillo y muy fácil. Y hace verlo tan fácil que decís, che, puedo jugar al fútbol. Pero después vas a la cancha. Y no es lo mismo. Lo que hace Kendry Paez es hacer difícil, o sea, es hacer fácil, perdón, lo difícil. Hacer parecer que es fácil hacer esas cosas. Y no es así. Nos está malacostumbrando. A ver, bueno, hace un tiro al palo. Me había olvidado de estar jugando. El hombre de Independiente del Valle, cómo le dio al valor. Zapatazo, ¿eh? Qué zapatazo que sacó el hombre de Independiente del Valle en una jugada, en una combinación muy rápida y desde la media luna, un zapatazo que rebotó en el vertical izquierdo. ¿Quién fue? Paez. Paez. Qué partido de Paez. Sí, muy buen partido de Paez. Partidazo de Kendry. Bueno, si les gustó el video, por supuesto, van a ver el pelotazo Ecuador y le dejan su suscripción y su me gusta. Y ahora pasamos a Fútbol 7 Sport con también el análisis de la prensa argentina. Pero esta creo que es la prensa oficial, así que, o sea, la transmisión oficial. Vamos a escuchar el análisis final y después vamos a redondear el video con una idea final. Buena bola le metió a Kendry Páez que amaga, va contra Perruzzi. La tira, Paez, Sornosa. Que al pibe no lo puede dejar jugar. ¿Y cómo hace para que no juegue? Y se le acasen en su casa. Claro, porque viene el chico que ya fue de Chelsea hizo un poquito de la pertenencia. ¿Cómo hace para que no juegue? Y claro, ¿cómo la marcas? La pelota que va para Kendry Páez. La domina Kendry Páez. Tiene razón. Me dio mucha risa esa análisis. Paso largo para Sornosa. La bajó al medio. Sornosa. La levanta Sornosa. ¡Apa! Mirá la de Kendry Páez. La bajó como diño. Había que llegar, ¿eh? Qué velocidad. Salonoso no juega bien porque no tiene la pelota. No la puede tener. Está caído, me parece que... ¿Quién es Páez? ¿Quién está caído, chico? Bueno, sí, era Páez, ¿eh? Pero lo están sacando a Páez porque está enojado. Páez está muy enojado, evidentemente. ¿Con Jai puede ser? Lo buscan a Jai, ¿eh? Controla la pelota. A su estilo. La amortiguó muy bien. Y Perruzzi se desentendió de la cuadra y lo fue a buscar. No le gustó. Ah, claro. Este chico es distinto a todo. La falta viene en base al... No solo en el cuadro, creo que... El enojo viene en base... Perdón, ¿eh? Que justo estaban diciendo lo importante de Páez. Pero la jugada viene después de la bajada de costadito así, de tijerita como la baja Kendry. Y, bueno, ahí lo fueron a buscar. Y lógico que lo vayan a buscar por una cuestión de que pensaron que estaba sobrando. Pero lo que no saben ellos es que Kendry juega así. Es su manera de jugar. Su manera de jugar es vistosa. Es de pisar la pelota, tirar un caño. No juega así porque el partido está 1 a 0. Juega así porque ir perdiendo 1 a 0, 2 a 0, empatando, ganando. Siempre juega así Kendry. El fútbol sudamericano es la gran perla que hay. Tiene 16 años y hace ya un tiempo que juega en primera edición. Ya ha comprado fue el Chelsea. Qué joven lo compra, ¿no? Qué rápido los ven. Titular en la selección mayor de Ecuador. Acá la va teniendo Kendry. Domina Páez. Va Páez contra Campi. Kendry Páez amaga. Toca y la deja. Va a sacar la pelota para que juegue Kendry Páez. Qué bien juega este chico. Cómo la baja. Tiene una categoría. Va para el pibe. La viene tocando Kendry Páez. Soltó con Ortiz. Kenny Arroyo, otro juvenil, otro jovencito, ¿no? Joderazo también. Qué cantera tienen, ¿eh? Cómo ha trabajado. Mirá lo que es la tenencia de pelota, la posesión. 71 a 29. 18 para Kenny Arroyo. 71 a 29. Va para Páez. Tiró. Palo. Era un gol. Había que cerrar el estadio. Qué brazo, casi fue. Qué bien jugado ese chico, ¿no? Por favor. Es mágico Kendry. Y acá el que domina el Eguizamón. Qué jugada armó, por Dios. Era un gol espectacular. De fútbol sala, ¿eh? Maravilloso. La combinación, el toque, la descarga. Y la definición. La quiso poner tan, tan junto al palo que dio en el poste. Y algunos creen que los pibes no pueden jugar, ¿no? El taco lo hizo Kenny Arroyo. Qué barro. El remate de Páez. Uno tiene 16, el otro tiene 18. Se entiende de memoria igual también porque jugaron la sub-17. Ya vienen jugándose mucho tiempo juntos. Y se entiende de memoria, se conocen de memoria ya. Estaba vencido Altamirano, pero la devolvió el poste al 3 a 0. Ojo que los goles también cuentan, ¿eh? La gran figura de la tarde es Kendrick Páez. De la tarde-noche, ¿no? Una pelota. Qué bien jugada Páez, ¿eh? Qué fácil que hace todo los controles que tiene. Kendrick Páez. Observate, chicos, que es la figura de la cancha, ¿no? Por todo lo que representa, por la categoría. Sí, dos variantes hace. La aplauden todos. Kendrick Páez. La figura de la cancha. Es la figura de la cancha y ha vuelto a mostrar que es un distinto absoluto, ¿eh? 16 años tiene este chico. Una perra del fútbol mundial. El futuro dirá, ¿no? Que para para él y cómo continúa su carrera. Pero está claro que... Es distinto. Sí. Es distinto. Lo dijo la prensa argentina. Lo dice todo el mundo. Por algo lo compró Chessy también. Tiene, como siempre, que seguir aprendiendo, seguir creciendo y, nada, incorporar las buenas formas de cada futbolista que tiene a su alrededor. Seguir aprendiendo, por ejemplo, de un jugador como Junior Sornosa, de seguir adquiriendo experiencia de los grandes jugadores que tiene a su alrededor en el equipo, independiente del Valle. Después veremos qué le deparará de su futuro, ¿no? Porque ya hay una versión de que va a jugar en Racing Club de Estrasburgo, de Francia. Así que veremos qué va a pasar. Todo va a depender de él, como les digo siempre. Cada uno es arquitecto de su propio destino. En este caso, Kendry tendrá el suyo. Gracias, sudamericanos, por estar ahí detrás de la pantalla. Si les gustó el video, como siempre les pido, se suscriben, activan la campanita y nos estaremos viendo mañana en un nuevo video acá en la pantalla de Suda. Un abrazo a todos y ahora sí, chau, chau.